Bienvenidos a la undécima etapa de la Vuelta 22. Estamos a mitad de camino y Remco tiene una muy buena ventaja después de dominar la contrarreloj ayer. El belga hoy va a poder recargar las pilas, pensando sobre todo en la montaña que viene esta misma semana. Mats Pedersen, sin Sam Benet, es uno de los grandes favoritos para la etapa de hoy. Viste el maillot verde, pero sigue buscando su primera victoria. Después de unos cuantos días sin oportunidades, él y el resto de sprinters controlarán y mucho la posible fuga de hoy. Ahora mismo iremos a por esa victoria de etapa. No soy el único sprinter, así que si el resto quieren ganar la etapa tendrán que ayudarnos, así que espero que otros equipos nos ayuden a controlar también la carrera hoy. Incluso sin el doble ganador de etapa Sam Benet, sigue habiendo varios candidatos a la victoria. Creo que se me adapta muy bien. El final no es técnico, así que debería ser más un sprint de fuerza. También hay equipos que han perdido corredores muy buenos, como Sam Benet o Jake Stewart, por ejemplo. Así que no quedan muchos sprinters. Veremos cómo nos va. Estoy realmente decepcionado porque Sam había vuelto y yo podía lanzarle muy bien. Ahora está en casa, así que tenemos que tratar de darle la vuelta de forma positiva. Es difícil, pero lo voy a intentar yo en la etapa D. Siento que siempre voy mejorando en esta vuelta. El último fin de semana fue duro, pero conseguí superarlo bien. Necesitamos algo de tiempo para recuperar, pero entre el día de descanso y la crono a mí me ha venido bien. Hoy hay otra oportunidad. Trataremos de conseguirlo. No ha habido muchas opciones hasta ahora y no quedan muchas más, así que es importante hacer un buen trabajo. La undécima etapa es totalmente llana. 191 kilómetros, 200 metros, empezando en la región de Murcia, por última vez para Alejandro Valverde, y llegando al Cabo de Gata, en Almería. La etapa recorre la costa y eso puede convertir al viento en protagonista, pero Trek Segafredo, Alpecin de Keunig o Bike Exchange, por ejemplo, van a tratar de asegurarse una nueva oportunidad al sprint en esta vuelta. Tres corredores de los tres equipos invitados españoles atacaron desde la bajada de bandera, así que situación de carrera ideal para los sprinters solo les iban a dar una pequeña ventaja, pero con un ritmo mucho más cómodo que otros días. Trek, Alpecin, Bike Exchange y Arkea repartieron fuerzas un corredor de cada equipo a trabajar en el pelotón. Dos de los fugados ya lo habían estado antes en esta vuelta. Jet Sebol, el neerlandés de Burgos BH, estuvo escapado en su casa en la segunda etapa. Joan Bou, de Euskaltele Euskadi, en la primera etapa en el País Vasco, donde incluso logró el maillot de la montaña. Se les unía Boite Repa, el corredor checo del equipo Ken Farma, un corredor de 22 años, que terminó quinto en el Tour de Eslovenia de este año, ganado por Tadej Pogacar. La ventaja rápidamente bajaba de los dos minutos, mientras el viento iba en aumento, pero los equipos en el pelotón no parecían interesados en formar muchos abanicos hoy y tampoco en querer atrapar demasiado pronto a los escapados. El pelotón tomándose con calma la jornada, un día que iba a servir a muchos, seguro, de recuperación para lo que viene por delante. Buenas noticias para el líder, para Reim Govenepul, que ha sido muy protagonista en estos primeros 10 días y que ya tenía ganas de algo de tranquilidad después de su gran esfuerzo en la crono de ayer. Por supuesto, después de un esfuerzo de 33-34 kilómetros, se nota en las piernas, porque además era un día muy marcado, con mucho estrés también, así que hoy creo que puede ser un día perfecto para relajar otra vez del cuerpo y tratar de recuperar después de lo de ayer para la etapa de mañana, claro. Pero hay veces que en los días más tranquilos suceden las peores noticias. Boite Repa se cayó en la fuga, aunque sin aparentes consecuencias. Pero no iba a tener la misma suerte el campeón del mundo. Julián Alaphilippe está viviendo una temporada de pesadilla y este, igual ha sido su último día de competición, ha tenido que abandonar con una posible fractura de clavígula. Ataque ahora en cabeza de carrera. Yed Sebol se quiere marchar solo. El de Burgos BH es ahora cabeza de carrera. Yed Sebol, de Burgos BH, se iba solo dentro de los últimos 50 kilómetros de etapa. Joan Bowe y Volter Repa, de vuelta al pelotón de los favoritos. Otro de los cambios de esta segunda semana en la vuelta es la temperatura. Hoy los corredores ya han soportado temperaturas cercanas a los 40 grados. Vol, el más combativo del día, iba a ser pronto absorbido por el grupo. Al Néerlandés le cazaban a falta de 26 kilómetros para meta. Lo siguiente era el sprint intermedio, a solo 10 kilómetros de la llegada. Pedersen sumaba los máximos puntos, otros 20, y nadie le peleaba realmente esa posición. Pero la historia iba a ser diferente con la victoria de etapa. Ahí sí que habría muchos más intereses y eso aumentó y mucho el ritmo del grupo. Aparece ahora el Trek Segafredo con el maillot verde, con Max Pedersen. Es Alex Kirch el que le quiere dejar. Bien colocado la redita de Caden Groves. Bike Exchange, el equipo que lleva. Mejor organizado el tren. Ojo que aparece ahora. DSM, puede ser John Dengen, que está lanzando el ataque desde lejos. Viene Juan Sebastián Molano. Ojo al sprint también de Daniel Macri. Aparece ahora Caden Groves. Ojo que viene Caden Groves para Bike Exchange. Va a ganar el australiano. Primera victoria de etapa en una gran vuelta. Victoria para Caden Groves. Caden Groves consigue su primera victoria en una gran vuelta, en esta vuelta 22, con solo 23 años. El australiano empezó la temporada ganando en la Volta a Cataluña y en el Tour de Turquía. Caden Groves consigue aquí su tercera victoria en 2022. Es la novena de su carrera. Una auténtica promesa del ciclismo que el año que viene correrán al vecín de Keunig. Y también sirve como alivio para Bike Exchange después de decir adiós a sus opciones en la clasificación general con el abandono de Simon James. Se siente fantástico. Esta mañana, con la noticia del positivo de Simon, todos estaban bastante decepcionados. Esta es la mejor forma de recuperarnos después de una noticia tan mala. Estoy bastante contento para celebrarlo, pero también desearía que él estuviese aquí porque es parte de mi equipo. Mi primera victoria en una gran vuelta es la guinda al pastel. Ha sido un año realmente bueno y estoy súper contento de conseguir una victoria aquí. Y todavía quedan más etapas. Groves ha ganado por delante de Danny Van Poppel, que obviamente es mucho más que solo un lanzador. Tim Merlier ha sido tercero, Sebastián Molano terminando cuarto por delante de Pedersen. Evenepoel retiene el liderato y con los abandonos de Yates y Sivakov, ahora Ben O'Connor y Timen Arendsman entran en el top 10. Pedersen no ha ganado la etapa, pero sigue aumentando su ventaja en el verde. Ahora tiene más de 100 puntos sobre Evenepoel, con Groves subiendo a la octava posición. J. Vine sigue siendo el rey de la montaña y mañana le tocará volver al trabajo. Y Evenepoel es el mejor joven, pero no ha sido un buen día para Quickstep después de la pérdida de Julian Alaphilippe. Mañana regresa la montaña, en la provincia de Málaga, con una etapa unipuerto. 170 kilómetros prácticamente llanos antes de un final en Peñas Blancas. ¿Alguien será capaz de hacer sufrir a Remco Evenepoel? Comun, 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 hay que darlo todo.